Es noche buena. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Viene! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a nosotros! ¡Feliz Navidad! ¡Emergencias! ¡Atropella a Santa en vísperas de Navidad! ¡Ahora definitivamente estoy en la lista mala! ¡Esperen! ¿Las buenas acciones? ¡Cancelan a las malas! ¿Qué? ¡Te salvaré! ¡Soy un doctor! ¡Estoy descansando! Le aseguro, señor, que este vagabundo no es Santa Claus. Pero tiene un golpe, no tiene memoria, ni identificación y ahora es su problema. ¿Qué? ¡No llevaré a un extraño sin bañar a mi casa en víspera de Navidad! ¡Mamá! ¡Ay, muy bien! En la ciudad de Elmore, corría el mes de enero. Se sentía la tristeza por todo el pueblo. El primer mes del año es sombrío y deprimente. Después de Navidad, con su brillo reluciente, se acaban las fiestas. Ya no hay alegría. En esta época ya no queda algaría. Excepto para un niño de color azul. No, espera. También está triste como tú. ¿Qué pasa? Odio enero. Estoy tan deprimido que ni siquiera me molesta mover la boca cuando hablo. Lo sé. Incluso la palabra suena deprimente. Enero. Muy bien. Vamos, Santa. Debemos devolverte la memoria. Ahora termina la oración. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Niños, ¿acaso me están viendo raro? Oye, ¿podrás comer tu galleta? ¡Cuando el destino de la Navidad no esté en riesgo! Muy bien. Necesitamos un entorno familiar para poder traer tus instintos de Santa de vuelta. Espera aquí. ¡Jo, jo, jo! ¡Hola, niñita! ¿Y qué vas a hacer ahora? Mientras todos en la Tierra estaban felices, llegó la hora de que el esluce el tag haga que el niño se paralice. ¿De qué hablas? El tal Slossel debe traer regalos a todos en Elmore. ¿Sí? Y tú lo inventaste. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a traer esos regalos? Pues el tal Slossel, por supuesto. Ay, claro, ya vi de qué hablas. Bueno, lo entendió eventualmente. ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué he hecho? Piensen lo triste que todos van a estar cuando todo lo que les prometí no se cumpla. Va a ser como... Creo que eres muy dramático. Sería más como... Anais, tienes que ayudarme. Pues Elmore, espera. Sus deseos cumplir. Que entregue obsequios el tal Slossel al fin. No puedes negarle su gran ilusión. Que haya esperanza, que no haya dolor. Que tengan regalos. Ok, ok, te ayudaré, pero deja de cantar. Ay, gracias a Dios, no podía llegar más alto. Sí, ahora te tengo, Water-son. Combal, rompiste la puerta. ¿Sabías que se abre así adentro? ¡Mi trinero! ¡No! Por favor, chicos, vamos a casa. Hay muchas cosas que no existen. El hada de los dientes, pie grande, suiza... Ay, no, no me hice daño. ¿Cómo se desactiva? Pues primero, deben abrocharse el cinturón. Ay, ¿cómo que estoy más gordo que Santa? ¡Papá! Esto es un crimen sin perdón, así podrían pensar. Pero el niño recibió un milagro de Slossel Tag. Para ser honesto, yo siempre supe que esto era una mentira. Fue algo extraño cuando vi a un hombre de nieve con pantalones de piel ajustados. Sí, también sabía. Solo que realmente necesitaba algo que me ayudara a pasar enero. Igual que todos, creo. Incluso usted, señorita Simian. Una cosa inútil que nunca usaré. ¿Quién podría tirar eso a la basura? ¡Fui yo! Lo siento, Nigel. Está bien, odié el tuyo también. El final de la historia ya está cerca, y como podrán suponer, la moraleja se acerca. Cuando la vida es dura y poca es la alegría, las personas son felices viviendo una mentira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!